Seguimos, vamos a hablar de fútbol. Se lo voy a preguntar a ver si es verdad. Te vas a retirar a final de temporada. No voy a ser que haya cambiado de opinión. No, no, sí, sí. Sí, seguro. Seguro, seguro. A no ser que no tengamos trabajo y haya que recurrir otra vez. Pero no, sí, sí, sí. Sí, sí, ya... Creo que la otra vez que estuve ya os dejé caer alguna cosilla y bueno, ya te lo digo. Llevaba desde verano pensándolo, pensando que podía ser casi seguro la última temporada. No sabía si iba a ser en el Calahorra, si podía seguir o en otro lado, pero sí. Y lo ha ido pasando el tiempo y se me ha afianzado... Pero no ha sido por las lesiones, no ha tenido nada que ver que pasaste unos meses más o no. No, 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 no. Al final es lo que dije el jueves en la rueda de prensa, que para mí es el momento idóneo poder dejarlo jugando, estando en el terreno de juego y pensando que es el momento perfecto porque también creo que en lo personal para mí es el momento también de afrontar nuevos retos, nuevas inquietudes y bueno, y al final, como siempre he dicho, me he ido preparando todos estos años para que en el momento que llegase el momento de la retirada, siempre diciendo que mi idea es seguir ligado al mundo del fútbol, pues bueno, estar preparado para ello. Para ello, no solo por la figura de Miguel Portero, por los años que llevo de experiencia, sino por ser una persona también preparada y formada para poder estar ahí. Es que antes que Portero eres persona y eso lo vas a ser siempre, Miguel. No, pero yo siempre lo he dicho y dirán que soy un moñas o lo que sea. Hombre, en la rueda de prensa alguna lagrimita soltaste, pasaste un ratito malo. No, sobre todo cuando hablo de las personas que quiero, que es mi novia y mi familia, y sobre todo por mi familia, pues como lo dije, tengo 42 años y creo que en la vida le había dicho esas palabras. O sea, siempre, pues quizá he sido un poco despegado, pues igual, pues porque también mis padres han estado acostumbrados a que mi hermano se fuese de casa con 14, 15 años, luego marcharme yo, entonces siempre he tenido una vida en donde, pues digamos, he estado solo con mis padres lejos y no he sido una persona ni excesivamente cariñosa, ni aunque lo llevas en el interior, ni lo he demostrado. Y bueno, me apetecía que en ese momento, pues que lo supieran, que aunque no lo demuestro o lo digo, que sepan que lo llevo ahí. Dijo Miguel, papás, tato, os quiero. Dijo eso, dijo eso. Aquí donde lo veis tan grande, pues oye, hay un corazón. Es lo que te digo, es lo que te digo, porque para mí han sido las tres personas más importantes que he tenido. Para mí mi hermano ha sido un referente en el deporte por el hecho de que yo he podido valorar lo que el fútbol te da. Él con 14, 15 años se fue por la natación de casa y estuvo, creo que fueron cuatro años fuera de casa, y la natación era con 15 años, levántate a las 5 de la mañana para entrenar a las 6, vete a clase, come, vuelve a entrenar por la tarde. Sigue siendo, ¿eh? Todos los días por eso. Sigue siendo igual, ¿no? De sacrificado. Quizá igual ahora hasta más, porque antes igual el gimnasio se llevaba menos y ahora son más horas de gimnasio. Entonces, para un chaval de 14 años llevar ese tren de vida era fácil. Y bueno, mi hermano fue campeón de España de su edad, en el mejor momento que iba a ser campeón de España de su luto, luego estuvo enfermo y no pudo competir. Y al final, todo eso, de eso consiguió, aparte de la experiencia, que le pagas en los estudios. Es lo único que con semejante esfuerzo ha conseguido, o conseguías con ese deporte. Entonces, a mí eso me enseñó a valorar que yo era un privilegiado el hecho de con 15 años estar en Barcelona y que ya me diesen 45.000 pesetas. Madre de Dios. Siendo 15 años, pues que te los daban para tus gastos ahí en Barcelona. Y luego a partir de ahí, pues seguir dedicándote al fútbol y valorar que al final, pues que entrenar dos horitas por la mañana. Y luego, pues sí, luego te tienes que cuidar, puedes hacer más y más cosas, aunque quizá hace 20 años o más de 20 años se llevaban menos. O no teníamos esa conciencia de cuidarte tanto, de trabajar en el gimnasio como se tienen en los últimos años. Entonces, a mí la figura de mi hermano, pues me ha marcado en ese ámbito, en valorar lo que yo tenía respecto a otros deportes. Y luego mis padres, como dije, que las decisiones que yo he tomado me las han dejado a mí. O sea, yo me fui a probar a Barcelona, me fui a probar al Madrid, en Semana Santa, una semana a cada lado. Los dos me dijeron que sí y me dijeron, mis padres, tú has estado, tú has visto, tú decides. Cosa que creo que hoy es complicado en el mundo de fútbol para los niños, que no sean influidos por sus padres. Por sus padres, es la verdad, es lo que veo hoy en día. Creo que hoy los chavales están súper influidos para tomar decisiones por lo que tienen alrededor. Entonces, eso a mí me ha enseñado que lo que mis padres han hecho conmigo es de agradecer que si yo he decidido irme a Barcelona, con todas las consecuencias, la decisión es mía porque yo he estado ahí, porque yo he decidido. Que yo decido irme a Huesca, irme a Albacete, lo que sea, pues es porque yo lo he decidido y porque yo creo que en la vida hay que tomar decisiones. Unas veces acertas otras equivocadas, pero que sea uno propio el que las tome sin que nadie esté detrás tuyo coaccionándote o intentando llevarte a un camino sin que el día de mañana pueda decir yo, es que he ido ahí por mi padre, no he ido ahí porque he querido yo realmente. Entonces, yo he estado donde en todo momento he querido y sin tener ninguna influencia de mis padres, nada más que consejos, buenas palabras, ayudas y nada más. Tu padre ha sido muy deportista y de mente muy deportiva también, eso influye mucho también, es una persona que ya estaba incluso dentro del mundo del fútbol, le ha gustado mucho siempre el fútbol. Sí, bueno, mi padre es como dice, yo he jugado a fútbol, he sido un torcebotas, pero mi padre ha jugado a pala, ha jugado a balón, ha sido un hombre de deporte, ahora tiene 73 años, va a cumplir y bueno, pues sus dos, tres días a correr, si tiene un problema en la rodilla, coge la bici, me coge a mí la bici para poder salir un poco, entonces él en su forma de vida siempre ha estado el deporte, no el deporte de alto nivel, pero siempre nos lo ha incongrucado. Y tu madre apoyando, siempre también. Mi madre sufriendo, bueno, sí, apoyando y sufriendo. Desde fuera, pues bueno, de pequeño aún me venían a ver, ya de mayor, imposible, o sea, mi madre no, mi padre lo ha intentado alguna vez, mi padre siempre de pequeño era el típico que se iba a una esquina del solo por no escuchar cosas que se escuchan, que vas a Prado Viejo y escucho yo... Y más de los porteros. Sí, sí, por eso mismo, por eso mismo, porque como dice Felipe, mi padre sabía cómo funcionaba esto y sabía que la posición de su hijo en cualquier momento era propicia para que le dijesen algo. Entonces, para no escuchar nada, pues siempre él se ha ido a una esquinita, ha visto el partido tranquilo y sin meterse con nadie, sin hablar con nadie, disfrutando, sufriendo, viendo a su hijo y listo. Y luego, pues con los años, ya ni acercarse, ya sufría hasta en casa, sin saber lo que pasaba ni cómo iba el partido. Me acuerdo años de playoff con el Logroñés, que el pobre de los nervios estuvo unos días tumbado en el sofá malo, nada más que de los nervios, o sea, de pensar que qué pasará, cómo me saldrán las cosas, cómo irá todo. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo para ellos también es un alivio el hecho de que no van a tener una llamada diciendo que su hijo se ha lesionado, que le ha pasado cualquier cosa, que ya sabían cuando me llamaban después de un partido si no les cogía o si no llamaba yo, ya sabían que había perdido o que había preparado alguna. O sea, ya los tenía leccionados, ya sabían que si había acabado a las 7 de la tarde y para las 8 no había llamado, ya sabían que la cosa... ¿El día del ascenso con la Unión Deportiva Logroñés? ¿Qué? ¿Ese llamaste tú? O sea, ya lo habías visto. Ese sí, ese sí, ese no hay problema, no hay problema. Además, siempre, aparte, o sea, lo llevan de otra forma cuando no estás en el terreno del juego. Tienen los nervios de qué pasará con tu equipo, pero no están nerviosos por lo que tú vas a hacer o te va a pasar, ¿no? Pero sí que, bueno, en ese momento se acaba el partido, lo que haces es llamar a tu familia y, bueno, y hablar con ellos. Fue un momentazo, ¿no? Eso en tu carrera, Miguel. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto, sobre todo después del momento duro de la lesión. Yo siempre lo decía, venía a Logroño con la idea de devolver al equipo de mi ciudad al fútbol profesional. No pudo ser en el terreno del juego, pero pudo ser apoyando desde fuera, ayudando a los compañeros desde fuera y se consiguió. Y yo al final me marché con la cabeza bien alta de hacer todo lo posible por conseguirlo, con sus momentos malos, con sus momentos buenos, pero con la cabeza alta de remar siempre hacia el club, hacia el equipo y de irme con la idea de objetivo conseguido. ¿Sabes qué le ofreció el presidente del Calahorra? Seguir el año que viene vinculado al club. Algo me imaginaba yo, vamos, supongo. Pero no dijo nada, no dijo nada, Miguel, no sé. ¿Cómo te ves ahora de entrenador o de entrenador de porteros? No lo sé, yo siempre he dicho que a mí me gusta entrenar porteros porque es lo que he mamado toda la vida y sobre todo porteros profesionales, porque es lo que yo llevo años haciendo y para lo que me he formado en estos últimos años, sobre todo para el portero profesional. Pero bueno, no me cierro a nada a poder estar en un cuerpo técnico, de segundo, de entrenador. Es que acabo de empezar, o sea, termina ahora. Este año estoy haciendo las prácticas del nivel 3 con un equipo de los de Felipe, con el cadete. Y bueno, te das cuenta de cosas, te das cuenta de que no es fácil gestionar a 17 chavales. ¿De qué años estamos hablando, Miguel? De 15 años, ya, 15 cumplen 16 este año y bueno. Pero entonces, bueno, te das un poco cuenta de que no es fácil eso, gestionar chavales de 17 años, con que imagínate gestionar un equipo profesional con 20-22, donde hay egos, donde todos se creen que son los mejores, que tienen que jugar. Si no juegan me enfado, si me sacas también... Entonces, te das cuenta de que es complicado. Luego, mirándolo para mí, digo, si puedo entrenar porteros, que son dos o tres, ya, en teoría, es más fácil que 17 o 20, ¿no? Pero bueno, no me cierro nada, la verdad. Es lo que digo. Ojalá pueda o pudiese salir un proyecto donde poder estar ahí, donde vivir el día a día de un equipo también, pero desde otro lado. Y como decía, de yo tener que ponerme las pilas otra vez para lo que haga, intentar hacerlo bien, intentar ser bueno, ser valorado. Y bueno, y que no fuese la comodidad de decir, como decía yo, pues bueno, me tiro otro año, que para mí es fácil quedarme en calahorra, estar en casa. Pero no, al final, la vida también son retos, son afrontar etapas y bueno, yo voy a luchar porque la siguiente etapa sea seguir ligado al mundo del fútbol, pero desde otro lado. Puede ser en calahorra, que tiene oferta, puede ser en logroño. Pero eso va más relacionado con la persona, o sea, si Miguel va a ser entrenador de porteros profesionales, por ejemplo, él tiene que meterse en el equipo de un entrenador más que de un club, ¿no? O sea, tú ir en lo que es el equipo de... Sí, bueno, luego... En un cuerpo técnico. En un cuerpo técnico. Bueno, luego depende de la idea que tenga. Es que no sé cómo va eso. Sí, bueno, sí que hay cuerpos técnicos que tienen su gente de confianza, pero luego también en el fútbol profesional, hay clubs que tienen sus técnicos fijos que quieren que sean gente de club. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es como todo. Hay que encontrar lo idóneo. Que un club confíe en ti, pero bueno, también te puedo decir, confío en ti y que no hagas bien el trabajo o que, como dice Chema siempre, al final los resultados son los que mandan y que digan pues a otra cosa. Bueno, entonces, sabemos que el mundo del fútbol, sobre todo ahora que doy el paso y si puedo estar en un cuerpo técnico, pues sabiendo que puedes estar una temporada o puedes estar tres meses. Pero bueno, esa es la apuesta que quiero hacer, sin cerrarme puertas, sin duda alguna, también de fútbol base o de lo que sea, porque bueno, también enseñar es gratificante ver cómo chavales pueden crecer y mejorar. Pero bueno, sí que mi idea siempre ha estado el hecho de poder estar en un club profesional. Para mí eso es lo idóneo. De aquí a que vaya a ser o que salga algo propicio para ello, pues ya se verá más adelante. Porque ya lo he dicho, yo lo que quiero es disfrutar estas seis semanas, tener la cabeza puesta en ayudar al Calahorra en conseguir el objetivo, el objetivo más cercano que es el de conseguir los puestos de Copa del Rey. Y ya una vez acabemos, pues ya valoraremos propuestas que pueda haber o que no, ya veremos. Oye, Chema, una Unión Deportiva de Logroñés puede ser también, Calahorra está muy bien y Logroñés es el equipo de su casa. Si no cualquier cuerpo tendido que aterrize cinco meses al año por Arabia Saudí o por ahí, no está bien, no está bien nada más. Me estoy acordando de, que nunca lo hemos comentado, pero de Roberto Navajas, que también pasó por el Berceo y tal, y está a un nivel muy alto también en cuanto a entrenador de porteros, ¿no? Porque está llevando ahora, creo que está en México, se ha pasado por Chile. Sí, ahora no sé si está en México exactamente o sigue con la selección de Chile. Yo creo que está en México. Al final esto también es aprovechar momentos y en niveles altísimos pues también hacer contactos. Sí, pero tienes buenas relaciones también en el mundo del juego. Sí, sí, pero bueno, pues habrá que darle bombo al tema de que me retiro para que no sea solo en Logroño o en La Rioja donde se escuche, ¿no? Yo tampoco soy, tampoco, ya a mí ya sabéis que también me gusta muchas veces pasar desapercibido y no soy ahora de poner por todos los lados. No es el momento. Oye, me retiro, que lo sepáis todos. No, pero además tú ahora estás en predisposición de marcharte de Logroño, no hace falta que sea aquí en La Rioja donde, hombre, preferiríais quedarte. Sí, no, preferiría aquí, pero bueno, al final el salir fuera de casa es como todo. O sea, tiene que merecer la pena, lo digo a ser sincero, para irme fuera de casa o es una apuesta personal de que estás en un sitio que dices, puedo crecer ahí y de ahí tirar para arriba o al final dejar a tu familia otra vez, valorarlo con la pareja. Ahora, ahora hace cinco semanas he sido tío, tengo que disfrutar de mi sobrino también, o sea que bueno, hay más cosas que valorar todavía. De todas formas, cuando decía lo de Arabia, hubo un portero en el Logroñés, Eduardo Pérez, que estaba en el equipo técnico de Luis Milla, que es una de las formas de salir, ¿no? Porque es cierto que hay dos versiones, o estás en un cuerpo técnico y vas con él a todos sitios. La otra versión de portero del club puede ser José Manuel Ocho Torrena en el Valencia, confinando con la sala de España, porque José Manuel Ocho Torrena, pase quien pase por el Valencia, siempre está en el primer equipo. Aunque igual hay otro portero de entrenadores también, pero yo siempre he sido defensor de que los clubes tienen que tener también su estructura deportiva, al menos una estructura deportiva mínima propia, ajena, a los 10 o 15 o 20 que vienen, depende del escalafón. Sí, porque viene un entrenador, claro, porque cada vez te vienen con más gente. Antes era el entrenador y el segundo como mucho, pero es que ahora te vienen entrenador de portero, preparador, físico, ya van a entrar hasta el utillero. El club dice, sí, yo fichas, pero el entrenador de porteros lo tengo yo. Yo siempre llevaría un utillero de mi confianza porque es el que más sabe de todo el vestuario. De todas formas, volviendo, al final Miguel hará lo que quiera, porque además es lo que tiene que hacerlo. Yo recuerdo cuando salió en la Unión Deportiva Algoñez, que siempre hablaba, tu sitio está en la Unión Deportiva Algoñez, igual es el momento, aunque no le gusta para hacerse notar, es de recordarlo. Un club como la Unión Deportiva Algoñez, con sus limitaciones, porque ahí no hay que olvidar la categoría que está, sus tendencias económicas, desde luego, en su apuesta por crecer, por calar en la sociedad y por muchas cosas, tiene que tener a gente de la casa, gente de la casa. Miguel va a acabar su carrera en el Calahorra, empezó en el Calahorra, por cierto, no hemos hablado de aquellos tintes que te dabas, pero en aquella época... Para mí sería una persona idónea para incorporarse a Valdegasteo, porque hay mucho trabajo por hacer, pero claro, al final depende de dos partes, que quieran unir su futuro. Pero, bueno, lo demás es otra forma de entender el fútbol, ir de cuerpo técnico, salir, hacer maletas, igual ahora con 42 años no la apetece hacer maletas como cuando tenía 14, y con 45.000 pesetas era el rey de Barcelona, ¿no? Es otra historia totalmente diferente. Lo que es claro, Chema, es que un hombre como Miguel, que ha dejado siempre buen pozo donde ha ido, ha jugado bastantes equipos, se ha relacionado con multitud de entrenadores, con compañeros que incluso ahora pueden ser hasta entrenadores o directores deportivos, pues yo creo que no le falta ámbito donde moverte y no, ¿por qué no? Y venderte y decir, oye, que sepáis que estoy en el mundo y que mi aspiración es esta. Y hay un abanico grande, que hay mucha gente también para trabajar, sí, pero que, hombre, hay también mucha oferta que puedes recibir, sobre todo por, y además él no lo dice, pero sabe que en tu mente estará ahora a tirar de todo lo que te ha dejado el fútbol también, de conocimiento y de todo. Yo creo que ahora mismo, no sé. Victoria, Albacete, Barcelona. No sé qué día acaba la liga, el 11 de mayo. De mayo, cinco. Cinco. A mí lo que me da atención, o lo que no sé si estarás pensando es, cuando te levantes el día 6, el día 7, y se acaba la rutina de ir a entrenar, para ti es como volver a nacer. Sí, es diferente, pero mira, por ejemplo, el otro día recibía un audio de Sergio Herrera, portero de Sasuna. Coincidimos en el Alavés, él era del filial, y bueno, pues me mandó un audio de casi dos minutos, pues bueno, agradeciéndome en aquella época, pues cómo yo me había portado con él, siendo él un chaval joven, porque él lo valoraba ahora, cuando él ya es más veterano, y le toca entrenar con los chavales del Osasuna B y tal. Y me decía que a ver si un día comíamos, o lo que sea, y bueno, pues le contesté y tal, y le dije que yo la liga la acababa el 5 de mayo, y que le tomaba la palabra, y que además igual, pues ya que encima la liga acaba pronto, pues que igual le escribía para poder ir a Pamplona, a ver algún entrenamiento, también pues por ver cómo funciona un cuerpo técnico, por ver cómo funciona un entrenador, por ver cómo funciona el entrenador de porteros, que allá, por ejemplo, está Sanzol, que yo hice el curso con él en Madrid, entonces bueno, pues también puedo aprovechar ese tiempo libre y esas mañanas, pues para seguir, pues como digo yo, siempre estamos en proceso de formación, para seguir formándome, para tomar ideas, y bueno, pues habrá que acoplarse a la nueva vida y al nuevo nacimiento. A la nueva normalidad. Felipe Rollo, muchísimas gracias, Chema, muchas gracias. Miguelón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. No, pero no por venir hoy. No, no, gracias por todo. A vosotros, por cómo me tratáis, por cómo os habéis comportado siempre conmigo, y por hacerme sentirme en casa, que bueno, al final esta es la casa de todos los riojanos, y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para vosotros. Antes que portero, buena persona. Gracias, Miguel. Gracias. Señores, pausita, a la vuelta seguimos hablando de fútbol, en este caso con el Dux Logroño.